Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me encuentro en Cinemar y es que hoy les voy a presentar qué es lo nuevo y lo que está en cartelera para que ustedes se animen y vengan al cine. Bueno, y es que aquí empiezan las tandas desde las 11 y 40 de la mañana hasta las 9 y 15 de la noche. Como podrán ver, hay diferentes películas para grandes y pequeños. Encontramos aquí la que acaba de entrar, Los Muppets, las grandes estrellas de Hollywood ya están aquí. Esa historia relata un poco acerca de cómo ellos luchan para tener su propio teatro. Lo quieren vender y ellos están recaudando muchos millones de dólares para poderlo conservar. Luego viene El Juego de Sombras con Jude Law S. Watson. Esta película muy misteriosa y que promete mucha aventura. Y por supuesto, sin olvidar la aventura, Tom Cruise con Misión Imposible, Protocolo Fantasma. Yo sé que a los que les gusta la altura les va a encantar esta película ya que trae mucha acción y sobre todo belleza. Y para terminar, tenemos a Robert Dawway Jr. S. Sherlock Holmes en El Juego de Sombras que ya está también en cartelera desde las 12 y 45 del mediodía hasta las 9 y 10 de la noche. Bueno, así que no queda más que ustedes se animen y puedan escoger cualquier película que esté en la cartelera para que la puedan ver. Así que chicos, ya saben. Vamos a ver ahora qué podemos comer en el área del food court. Y me encuentro en el área de alimentos. Estoy con Delmi que nos va a explicar acerca de los combos y las promociones que nos ofrece solo aquí en Cinemark. Bueno, les ofrecemos lo que son las palomitas dulces, las palomitas saladas con mantequilla. Están los combos, promociones con lo de la tarjeta CinePlus, nachos, hot dogs. La prioridad son las palomitas. La verdad que muchos clientes nos visitan por las palomitas dulces. Bueno, vamos a ver si es cierto entonces que las palomitas dulces son las más ricas. Entonces yo voy a pedir, Ingrid, voy a pedir un combo de palomitas dulces, una de saladas y para el camarógrafo quiere hot dog, ¿verdad? Hot dog, un fresco grande, dice, chocolates. Bueno, eso vamos a pedir. Vamos a ver si es cierto que es rico, pero ya nos vamos preparando para entrar a las salas de cine. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!